laurita artiega y fabián presentan pelucas y postizos la nueva industria de la moda el programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata aquí por la señal de rtu y nuestro canal youtube pelucas y postizos pelucas y postizos de laurita artiaga el primer centro estético y multicomercio del ecuador especializado en la venta y colocación de extensiones y pelucas de cabello humano y sintético como lo usan las divas del cine y la televisión a nivel mundial esos cabellos cortos largos con ondas lazios lindos y envidiables son pelucas y extensiones que sólo aquí podrás encontrar estamos ubicados en la avenida de las américas frente al radar del aeropuerto visítenos en www.pelucasypostizos.com y recuerden para caballeros barbas bigotes patillas pelucas y peluquines en variedad de colores que hay de malo en querer besarte cada mañana despertar contigo que hay de malo en poder tenerte yo no quiero ser solo tu amiga corazón de zeta corazón de zeta que no lo tiene cualquiera yo te quiero aquí conmigo no espera me desespera corazón de zeta corazón de zeta que no lo tiene cualquiera yo te quedo aquí conmigo no espera me desespera corazón de zeta muchas cosas quiero hacerte muchas cosas quiero hacerte muchas cosas quiero hacerte abrir los ojos y contigo despertarme corazón de zeta suavecito como su besito olorcito de eso que se queda cubanita cubanita él es mi confort me patea como un airsport chamaquito tiene tol que nene bueno y bueno de university él está pa mi y yo pa él somos superior corazón de zeta que no lo tiene cualquiera yo te quiero aquí conmigo no espera me desespera corazón de zeta corazón de zeta el tiempo es testigo él se porta bien pero se porta mal conmigo me suelto el pelo me transformo me muerde en el cuello y dice que rompemos las normas sin piedad le mete solo tiene 17 vive su vida de soltero no se compromete no tiene hora de llegada a su padre se le hace el bueno y conmigo es nene mal que hay de malo en querer besarte cada mañana despertar contigo que hay de malo en poder tenerte yo no quiero ser solo tu amiga corazón de zeta que no lo tiene cualquiera yo te quiero aquí conmigo no espera me desespera corazón de zeta corazón de zeta que no lo tiene cualquiera yo te quiero aquí conmigo no espera me desespera corazón de zeta más allá del límite chizuca chizuca innovando pensate ahí lo estudios qué bonito este ritmo que comenzamos este programa el primer programa del año muchachos fuertes aplausos fuertes aplausos con ánimo con ánimo porque este 2017 va a ser pero fantástico hola chizuca hola cómo está buenos días ¿cómo estás? mucho gusto estoy alegra de estar aquí contigo sí me vio ¿no? como estaba ahí que me moví claro estaba que gozaba mi tema quinceañera 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 ¿cómo está? bueno para las personas que no saben quién es chizuca a ver ¿cómo es? chizuca chizuca más conocida como chizuca la del barrio ahí está repita mi niña para que sepa la gente más conocida como chizuca la del barrio comente 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 todo lo que había con ese nombre yo soy chizuca la del barrio más conocida en el mundo de la faránula como chizuca la del barrio mi serie que estuvo un tiempo al aire luego de eso salía ahora me estoy dedicando ¿en qué canal? en canal RTS en RTS ¿qué tal le fue mija? yo sé que le fue muy bien pero claro me fue excelente la gente le gustó mucho tuvo mucha acogida ya ¿cuánto tiempo dura la serie esa? la serie duró como cuatro meses bastante larito si bastantito tiempo la gente tuvo mucha acogida la gente me ve por la calle me reconoce guayaquileña por si acaso así es de guayaquileña y ahora está dedicada a la música así es está dedicada a la música y ha elegido un bonito ritmo el ritmo que está de moda claro que sí el reggaetón para que lo baile porque así la edad que sea a usted le va a encantar este reggaetón claro el ritmo el ritmo bueno ¿cómo le están recibiendo los medios escritos locutados y toda esta cuestión? ¿cómo es la cosa? he tenido bastante acogida la verdad es que si me han ayudado ya me han presentado en varios canales de aquí de guayaquil espero seguir teniendo ese éxito y que me sigan abriendo las puertas todos tenemos que apoyar al talento ecuatoriano eso es lo importante muchachos apoyar al talento ecuatoriano espero déjenme pronunciar bien Shizuka Shizuka que no sea la primera y la única vez que venga al programa claro usted ya me abrió las puertas cuando tengo otro tenita pues me lo trae ¿eh? me lo trae para hacer escuchar a los muchachos por supuesto por supuesto en este programa hermoso te vamos a dar un abracito de fin de nuevo año y que todas las cosas le salgan requete requete bien a esta niña aparte de ser bonita gracias la música está chérico muchas gracias chicos y chicas sinceramente dan la impresión que no me he visto años con ustedes y ya les voy a explicar el por qué cuál es la razón en realidad para nosotros terminar el año ustedes saben muy bien que desde octubre empezamos con la feria del juguete con las fiestas de Halloween nosotros grabamos el programa ya tenemos grabado dejamos grabado octubre, noviembre y diciembre entonces para mí esto es como que nuevo nuevecito como que estoy empezando recién y bueno la razón es que nosotros necesitamos todo el personal completito para poder atenderles y darles justamente aprovecho de la oportunidad de darles gracias en primer lugar a Diosito y también a ustedes por confiar en nuestra empresa por darnos trabajito de lo que yo siempre les digo muchísimas gracias que Dios les pague hemos trabajado tanto en estos últimos tres meses que hemos aunque ustedes no lo crean nos hemos quedado 11, 12, 1 de la mañana a veces 1 de la mañana arreglando para el día siguiente continuar por la gran cantidad de público que hemos tenido al menos por la feria del juguete que eso es es bastante extenso que ustedes saben que en este año si superamos a los otros años anteriores pasamos de los 3 mil modelos de juguetitos desde un dólar en adelante y oiga y les cuento que todos los chicos se me enfermaron e inclusive hasta yo recién estoy reponiéndome aprovecho la oportunidad de de comunicarles también ustedes ya saben que yo soy devota de la Virgencita de Agua Santa de Baños de Ambato no fui generalmente con mi hijo solemos ir a los 1 y el 2 de enero no pude ir porque estaba internadita pero dando gracias a Dios dicen que hierba mala nunca muere aquí estamos a pie del cañón y tuve la oportunidad de estar en esta semana anterior ir a ver a mi Virgen hay que agradecerle por todas las bondades por las cosas buenas y con las cosas malas porque de las cosas malas uno aprende ya les he dicho ¿no? entonces tuve la oportunidad de ir y saben una cosita eh llegue a nosotros generalmente vamos parando de cada pueblito ¿no? entrando a los pueblitos Ambato también a las ciudades también a las ciudades grandes como Ambato, Río Bamba y tuve la oportunidad de ir a Río Bamba pasé por Río Bamba oiga que ciudad tan bonita tan bonita entramos ahí unos cuantos unas cuantas cuadras llegamos al parque principal oiga ese parque estaba hermoso todavía con luces eh alusivas a la Navidad le habían preparado y ya les voy a poner el video que grabé estuve bailando con una comparsa oiga que pasaba en ese momento yo feliz y contenta este una comparsa hermosa estaban celebrando al divino niño estaban el nacimiento del niño estaban ahí en la sierra siempre siempre celebran muy bonito al niño Dios el nacimiento este yo quiero compartirles para que vean que estaba oiga las luces de ese parque oiga claro que yo siempre me enorgullezco cuando veo que nuestro alcalde aquí en la ciudad de Guayaquil este malecón como le pone tan hermoso tan lindo para este fin de año y oiga yo me sentía en otro lugar en otro lugar en Río Bamba pero oiga que bonito que le habían arreglado yo no conozco a las autoridades de allá discúlpenme pero oiga que bien que bien que bien que bien el gusto que han dado a toda esa gente de allá que se lo merece y la ciudad está muy hermosa se le ve muy comercial le vi linda 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 la ciudad de Río Bamba así que yo no sé Carlitos si usted me puede pasar un poquito de lo que grabamos con el chololar para que lo vean ahí va mándelo quiero compartir la felicidad que siento en este momento me encuentro en la ciudad de Río Bamba donde están haciendo homenaje al divino mío Jesús estamos en una calle espectacular yo quisiera que ustedes no puedo descifrar la emoción que tienen en la ciudad Soca ahora se me absenta se me sentó salude salude Buenas noches, saludos! Buenas noches, Buenas noches! Buenas noches! Buenas noches! Buenas noches! ¡Dame la moneda! ¡Qué linda mujer! ¡Qué lindo pantalón! ¡Alguien me temería en mi cama sin calzón! Bueno, ¿qué tal les pareció? Oiga, yo estoy que me gozo. Tremendo piroco que me mandó ese muchacho. ¡Ay, choiga! No respetó mis canas. Bueno, aceptable, aceptable. No importa, no importa. Otra cosa es la limpia. Esa limpia también tiene historia. Me pegaron una buena limpia y esto para mí requete bien para comenzar bien el año. Y ¿saben una cosa? La sorpresa era que cuando hacen la limpia uno tenía que pagarles por la limpia. Pero ni Fabián ni el otro chico que estaba allí con nosotros, la gente que andaba con la chirancada. ¿Y saben cuánto le pagaron por la limpia? Fabián 10 centavos y el otro chico 5 centavos. ¡Qué barbaridad, qué vergüenza! Bueno, ese asunto fue improvisado. No estaba, no sabíamos. Pero en otra ocasión, mil dólares. Se perdieron mil dólares. Bueno, ahora sí, bueno, ya menos palabras. Vamos a comenzar con alegría el programa realmente. Porque ya se acerca. ¿Qué se acerca? Chicos, ¿qué se acerca? ¿Ah? ¿Qué se acerca? ¡Viene la bulla, viene la bulla! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ven, chicharras! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A mi estilo, a mi estilo! ¡Eso! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pañuelitos! ¡Pañuelos, chicharras! ¡Pañuelos! ¡Pañuelos, chicharras! ¡Pañuelos! ¡Con agua! ¡Porque los chiquetes tenemos chiquetes, tenemos chiquetes, tenemos siquiera unos 50 modelos modernísimos. Esos grandes, medianos, pequeños, que salen agua en toneladas, los globitos, las serpentinas, todo lo alusivo a los carnavales. Primeramente, saludos, chicharras. Permíteme saludar, licenciada. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo el público? ¡Bien! ¿Qué tal empezando el primer, bueno, el primer programa acá con el público en directo? Muchas gracias a todo ese público que ha, bueno, programa, programa nos sigue, está con nosotros. Pero no tan solo acá, por medio de la pantalla, sino visitando nuestro local. ¡Usted sí que ha trabajado duro! Un ratito, sí, eso también. Visitando nuestro local, comprando todo, todo lo que tenemos acá para fiestas infantiles. Y muchas gracias por contratarnos también, por preferirnos, porque eso sí, nosotros nos entregamos a todo nuestro público y hacer un espectáculo de primera. Mira, aquí están nuestros teléfonos, ya saben, 099-786-9717. Tenemos sorpresas en el programa. ¡Oye, oye! Tenemos vagos, ya vamos a presentar. ¡Que salude la hermosa Katia Cardoso! Bueno, muy buenos días, emocionada de estar un domingo más aquí en Pelucas y Postizos y recomendarles que la mejora loca, los mejores trajes para tu fiesta, también Pelucas y Postizos. Pero para tus fiestas necesitas una hora loca, para eso está Seca Producciones, modelos, zanqueros, garotas. Para activaciones, tienes que llamar al 098-078-2725 a nivel nacional. Te repito, 098-078-2725 a nivel nacional. Seca Producciones. Así es. Así que también hay difusión, ¿eh? A veces fusiona también chicharra. O chicharrita. Hacemos mucho... Espera, estoy un ratito, no andes, echala regalada. Va a querer, solo porque lo abrazo. No, mentira, tenemos un show espectacular nosotros acá ahora loca, tenemos con magia también, tenemos malabares, tenemos un show espectacular, un programa de primera. Oiga, yo me quedé un poquito preocupada el año anterior, diríamos, ¿no? Cuéntemelo, licenciada. Porque había un falta, o sea, no había personal de su parte para cumplir con contratos. No, 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 es verdad lo que pasa. ¿Puede usted crear otro grupo más con Katia o algo así? ¿No se puede crear? No, sí, eso vamos a ver si nosotros deberíamos, sí. Pero con la representación de ustedes mismos. Claro, sí. O sea, ampliar el personal. ¿Por qué? Porque había gente que quería contratarlo y ustedes ya estaban contratados. Ya estaban en full, estaban en full. Sí, la cosa a mí. Entonces, ¿qué tiene que hacer nuestro público? Llamar con anticipación, ¿para qué? Para poder... Reservar. Reservar eso. Ya me quito la palabra. Puede ser, puede ser, puede ser. Así es que, mire, en este programa, ya saben ustedes que es un programa familiar que ven desde el más pequeñito hasta el más grande de la familia, ¿no? Vamos a presentar ya mismito, tenemos un mago que usted ha invitado, un mago internacional. Quiere hacer unos efectos de magia, algo chévere, pero ya mismo viene también Fabián y lo va a hacer desaparecer. ¿Cómo? ¿Le va a hacer desaparecer a Fabián? Lo va a hacer desaparecer a Fabián. ¿De verdad? ¿Sí? Sí, tan mágico es el hombre. Muy bueno, ¿verdad? Que sí. También tenemos una chica muy bonita. Guapísima. Guapísima. Pero no es Katia Cardoso. Ecuatoriana. Ecuatoriana. No es Katia Cardoso, por si acaso. Sí, ella también va a presentarse ya mismito. Una chica ecuatoriana que ha vivido muchísimos años en Alemania y trae unas técnicas modernas, actualizadas, las que utilizan allá. Para compartirlas. Para compartir con ustedes y ella va a hacer ahora una demostración de un perfilado de cejas natural. Eso merece un aplauso. ¡Aplausos! 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 A ella se llama Lupita y ya le vamos a informar, ella estará en el próximo segmento aquí con todos nosotros. O sea, ¿quién no quiere? Porque en muchas ocasiones no quiere la gente hacerse el maquillaje muy, muy, muy bien definido, ¿no? Bien delimitado. Se parece que ella viene con unas técnicas para demostrar algo muy natural. O sea, porque hay gustos, hay gustos de un lado y de gustos de otro. No, pero hay que ver si aprendo yo también para ver si me pongo más guapo de pronto. Me da unas técnicas, me dice, más guapo. Más guapo, dije. A ver, ya. Más guapo, a ver, por aquí unas líneas, otras líneas, por acá. Bueno, no es que solamente tenemos cosas de hora loca, de cumpleaños, de los disfragos, plazas, tenemos todo lo que es en la peluquería, chicos. Chicos, por favor, a las muchachas, denle el billetito para que vengan a hacerse un cambio de luz total. En cambio de luz se entiende que puede arreglarse pies, manos, las uñas. De los pies y las manos son las uñas. Y es que también hay uñas de pie y de mano, ¿no? Ya, un buen cepillado, un buen planchado, un buen tinturado, un buen alisado, porque oiga, ¿cómo la gente sube cuando tienen chorritos? El que tiene chorritos quiere tener pelo liso. Y el que tiene pelo liso quiere tener chorritos. O sea, ya no hay igualdad. Pero tratamientos muy buenos, muy buenos con los productos originales, puritos. Los productos que nosotros le mostramos al cliente lo que le vamos a poner. No es que porque le cobramos barato le ponemos cualquier cosa preparados, que de un momento a otro ya está dañado su cabello. No, chicas. Vengan al lugar donde le ponen el producto original. El producto que nosotros utilizamos son productos que traemos directamente de los Estados Unidos. Importados. Importados. Pero no se pongan por conseguir lo barato. Lo barato sale caro. Lo barato sale caro. En un momento dado ustedes están con su cabello hecho chicle, está maltratado, está quemado. Vengan que aquí nosotros le mostramos el producto que le vamos a poner. Nos vamos a un pequeño cortecito, ¿ah? Nos vamos a un pequeño cortecito y volvemos. Ponga música de carnaval, por favor, ponga. Y volvemos con más de... ¡Peluchas y postitos! ¡Peluchas y postitos! ¡Peluchas y postitos! ¡Peluchas y postitos! La Orita Arteaga presenta... La Casa del Tatuador. De peluchas y postizos. El único local en Guayaquil especializado en todo lo referente a tatuaje. Tenemos máquinas para tatuar americanas en variedad de modelos. Punteros. Agujas para todo tipo de punteros. Reguladores, pedales, repuestos, pigmentos vegetales con más de 200 colores Aquí realizamos tatuajes artísticos y faciales Contamos con el catálogo más extenso de diseños Son más de 10.000 modelos Corregimos tatuajes mal realizados Y atención, somos pioneros en Ecuador En el borrado de tatuajes con la técnica del láser Sin cicatrices Además, te ofrecemos cursos prácticos de aprendizaje para tatuar Contamos con profesionales altamente calificados Visítanos y ellos te asesorarán Estamos ubicados en la ciudad de Guayaquil Avenida de las Américas frente al radar del aeropuerto Síganos en todas las redes sociales Estamos como Pelucas y Postizos Guíese por nuestros números oficiales 045018132 o al 2925679 Recuerde, no tenemos sucursales Bueno, ya estamos nuevamente con el programa Más bonito, más pechocho de la televisión ¿Qué se llama? Pelucas y Postizos Quiero recordarles chicos Allá en sus hogares Que vamos a continuar nosotros con la reflexión Que les habíamos dejado también de hacer Las reflexiones son muy bonitas Llegan al corazón, llegan al alma Ayudan a la mente del ser humano Vamos a hacer muy cortita en esta Ya saben, ustedes tengan el chololar ahí a la mano Para que lo puedan copiar en la televisión O también llaman, ya saben, a la cubanita A la guapa cubanita Anabel Y le dicen que le pasen por WhatsApp O por cualquier medio, ¿no? Bueno, ahí vamos, vamos ahí Vamos a la reflexión de esta semana El respeto se gana La honestidad se aprecia La confianza se adquiere Y la lealtad se devuelve Importantísimo Importantísimo Súper bonito Vamos a hacerlo nuevamente Lo vamos a recordar Y es real, ¿no? Es real, dice Chicharro Y es verdaderamente real Entonces chicos, empiecen Esta es la primera reflexión de la semana Ya mismo viene el cubanito El mago cubanito Y ahora le tenemos a otro mago Al de siempre Vamos a ver ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué nos va a motivar? ¿Qué es lo que va a hacer en este año, Alexis? Para motivar a todas las mujeres Que queremos cambiar de luz Y ser más bonitas Ponernos más bonitas Como yo generalmente he dicho Siempre lo digo Que no solamente tenemos que estar bonitas Cuando es nuestro cumpleaños Cuando hemos entrado en amistad Con nuestro novio Con nuestro esposo Cuando nos hemos disgustado O sea, no La mujer tenemos que estar bonita Todo el año Todo el año Bueno, el resto no quiero decir Lo que suele decir la mujer Dice que si no tengo plata Y si tengo un marido Con plata Atacaño Atacaño Iba a decir otra cosa Por allá ya lo dijeron Bueno, no, no vamos a No vamos a decir nada malo Este año no vamos a decir nada Lo único que tiene que decir Vea, mi hijita Tome este billetito extra Váyase a pelucas y postizos Y mejore su situación Que quiero verlo más bonita cada día Así que, Alexis, buenos días ¿Qué es lo que va a hacer? A ver, dígame ¿Qué va a convencer? ¿De qué me va a convencer? Por ejemplo, a mí Muy buenos días al público televidente Como siempre para las mujeres Las señoritas que se quieren arreglar Tenemos lo que es El sombreado de deseas Conocido como micropigmentación Tenemos también lo que es El tatuaje para las personas Que realmente no tienen vellito Y a ella se le hace un tatuaje de cejas Bien formadito Para darle un poco más de vida al rostro También tenemos lo que es Delineación de párpado Superior, inferior Y iluminación Carlitos, no sé si usted tiene Algunas imágenes Que me puedan demostrar O explicar al público A las chicas que están viendo el programa ¿Qué es micropigmentación de cejas? Micropigmentación de cejas A ver, repite Micropigmentación de cejas A ver, ahí está Ahí tenemos una imagen de lo que es La micropigmentación de cejas Ahí tenemos el antes y el después Ahí como ven En la parte superior está La ceja natural como vino Y en la parte de abajo Tenemos lo que es el sombreado O micropigmentación de cejas Ya, o sea Se ve totalmente natural Se ve totalmente natural ¿Y con qué material lo utiliza usted? Bueno, aquí nosotros trabajamos Con buen pigmento Pigmento vegetal Tenemos todos los tonos Con esto de aquí En los colores cafeces También tenemos negros También hacemos lo que es La iluminación Y delineación de párpado La doble línea La parte baja Que es negra Y la parte superior Ahí está Ahí está el modelo Dorado O crema Ahí estamos viendo en pantalla Ahí estamos viendo en pantalla Ahí tenemos también ya Y eso Eso le da vida Eso le da vida Le da vida al ojo Se le ve bien bonito Bien maquillado Claro Hablábamos de los tintes ¿Cuántos colores de tintes tenemos ahora? Tenemos como 260 colores Se incrementaron los colores ¿Por qué? Y también tenemos incluidos Los 260 colores Tenemos lo que son Los 8 de UV ¿Cuáles son los colores? Al menos ahora Para la temporada De carnaval Para la temporada de fiestas Como es carnaval Para la playa Hay discotecas en vivo Que utilizan la luz UV Ya pueden utilizar Su tatuaje UV Y se puede apreciar Con la luz que ellos tienen Pero ese tatuaje ¿Es duradero? Dura dos años casi Ahí se va bajando el tono Porque la tinta UV No es como la tinta vegetal Que va a durar para siempre Ya bueno Es bueno saber Hay que preguntar Hay que preguntar ¿Qué otra? Aquí también veo algo novedoso ¿Qué es esto? Ahí tenemos lo que es De la marca Skin La espuma antibacterial Para la limpieza del tatuaje Una vez realizado Bueno Aquí en nuestro local Nosotros trabajamos Con todo Todo El material adecuado Para que no vaya a caerle Una infección También tenemos a la venta Lo que son las cremas hidratantes Para curar un tatuaje De la misma marca Esa la tenemos en Sachet ¿Para curar? Para cicatrizar Ah cicatrizar Cicatrizar ya Y la tenemos en Sachet Económicas Oiga Y hablando Y hablando de cicatrización Chicas para que pueda haber O chicos Si quieren ustedes Una buena cicatrización De un tatu No tienen que hacer Muchas cosas Allí le va a decir El profesional Bueno Para el cuidado del tatuaje Tiene que hacer lo siguiente No ingerir bebidas alcohólicas Como la cerveza No comer camarón Cangrejo Chancho No meterse a la piscina Ni a la playa Los primeros ocho días Que usted se ha realizado un tatuaje El cloro Y la sal Dañan el tatuaje A ver La otra No es arrancarse Las pequeñas pieles O costras Que sale a lo que se está Regenerando el tatuaje De puercos Y no quedan espacios en blanco Si la arranca Oiga Hablando de tatu La semana anterior Vi una chica muy preocupadita Que vino aquí al local A pedir información Sobre retirarse un tatu Hermoso Que tenía aquí En esta parte Muy bonito Oiga Bien hechito No se hizo aquí realmente Pero dice que ella Por el trabajo Le están diciendo Que se quite el tatu Oiga Que pena que me daba Una chica muy bonita Le lucí ese tatu Pero por qué Esa manera de pensar Aquí chicharra En nuestro medio Que creen que O usted Creen que La persona que lleva un tatu Es un delincuente Una Bueno no quiero decir A las chicas Otro Calificativo Pero a mi no me parece Porque hay trabajos Que piden Yo he viajado Por tantas partes Del mundo Y sinceramente A la gente No le da importancia A esta situación Yo a mi me gusta Me gusta los tatu Pero a la chica Le lucía lindo El tatu Y estaba queriendo Borrarse con láser ¿No? Se estaba borrando Con láser Pero igualmente Le ofrecimos el servicio Que nosotros tenemos De lo que es El borrado de tatuaje Con láser Sin cicatriz No duele Lo retiramos Por sesiones El tatuaje Se lo retira Por sesiones Porque en una sola sesión No sale el tatuaje Sale por sesiones Lo que También damos Lo que es El servicio De depilación A láser Ahora mire Y lo que a mi me agradó Que don Patricio Mi hermano Le estaba informando A la señorita Que le pueden dar Un certificado Porque Claro Damos un certificado En el cual consta Que se están realizando Sesiones aquí En nuestro local Y es un respaldo Para la persona Que puede presentar Es su trabajo Sí, sí Pero oiga Me dio mucha pena Chicas No sufran de complejos No hay para qué O sea Lo malo que se ve A una persona Es su actitud Pregunta Tú Yo no lo veo Ninguna cosa Pero háganse nomás Háganse Chicas Si les gusta Háganse No tengan ningún problema Así que muchachos No sé ¿Alguna otra información más? Preséntale unos trabajos Que realizaron esta semana Mándale Mándale los trabajitos Ahí como ven Tenemos en el área del brazo Lo que es un águila Ahí está Todo el trabajo No le veo al águila Pero bueno El ojo sí le veo A ver, a ver Pero está bonito Está bonito En la imagen Tenemos el escudo de Barcelona En el área del pecho Claro Como quedó campeón Ya todo el mundo Se lo hace también Y no pudimos Como el programa estaba grabado No pudimos celebrar Aquí en nuestro programa A nuestro equipo Ahí tenemos En el área del brazo Lo que es El árbol de la vida Con la estrella de David En el centro Ahí ven como ya está Terminado el trabajo Está chévere Ese está bonito Ese me gusta Me gusta Ahí tenemos En el área del abdomen Hacia el pecho Lo que es una pluma Con unas gaviotas Difuminándose ahí Con sombras Pero ya el año anterior Ya vimos esto Algo parecido Ya vimos Algo parecido Es un tatuaje Que la gente Busca bastante Está de moda Sí está de moda Ahí tenemos Lo que es el área del brazo Una calavera chicana Ya se parece Al camarógrafo Ahí Pero bonito Está bien Está bien Por los colores Está bien Bueno chicos Bueno Cualquier novedad Cualquier inquietud Tenemos aquí Al tatuador De planta Traigan Traigan su modelito Si ustedes quieren Que lo mejore Que le den mejores ideas Pueden ver las revistas Que tenemos Gran cantidad de diseños Pueden traer fotografías De su novia De su esposo De su mamá De cualquier persona Quieren ponerse Una buena fotografía Un buen diseño bonito Aquí estamos a las órdenes Le agradecemos La presencia de Alexis Esperamos que la próxima semana Nos traiga alguna Otra novedad Por ahí Llamamos a Fabián Porque está haciendo falta Chichara Ven acá Yo no sé ¿Qué le hiciste a Fabián? No es que Sabes lo que pasa Fabián se asustó No quiere salir en cámara Porque sabe Que lo vamos a hacer Desaparecer el día de hoy Venga Fabián Venga Fabián Nos ha sufrido Buenos días Con todos los televidentes Hoy es un programa Más de peluque posticio Lo que se están perdiendo El programa Recibe Están sintonizando La verdad es lo que Se están perdiendo Porque tenemos muchas sorpresas Tenemos Sabes que hay gente Que viene de Alemania Ponte pila De Alemania De Alemania De Cuba No Sí De gente cubana También tengo aquí Tengo de todo el mundo Y tenemos otro cubano ¿De dónde eres? ¿De dónde tú eres? Yo soy de Brasil Y portete Tengo aquí también Yo recién estaba conversando Aquí con un amigo Mira Ilusionista de luz Jordanis de Jesús Para los que no lo conocen Ya lo van a conocer ahorita De verdad es un Un artista Un artista internacional De los mejores magos Que ha llegado acá Mira Es maestro Ilusionista Yo tengo aquí la tarjeta De él Cuatro Ilusionista Da clases privadas Grupales También para todos Bueno aquí está la tarjeta Pero ya lo voy a traer aquí Yo voy en directo Ya mismo Ahí está Los números telefónicos Los vamos a ir poniendo También en pantalla Por favor Para que ustedes puedan Identificar O puedan contactarlos Ya me voy Ya me voy No es para que Para que Para que Para que desaparezca No te hagas que Te va a hacer desaparecer A vos Eso es por eso Que recién Oiga bueno Antes de llamar al artista Por favor Recuerde que usted está En con qué cámara Dígame chicos A ver Con esta Recuerde que usted Está viendo pelucas Y postizos Guayaquil Ecuador Uno solo No hay sucursales En ninguna parte Cuidado Se dejen de engañar Es uno solo Eso sí Desde aquí Nosotros podemos enviar Los productos A cualquier parte Del Ecuador O hasta fuera del Ecuador Así que usted Solo se contacta con nosotros Estamos en todas Las redes sociales Y los números telefónicos También están ahí a continuación Puede mensajear Puede llamar Y ya desde este mes Estamos trabajando De lunes a domingo Sin cerrar No de lunes a sábado De lunes a sábado Sin cerrar al mediodía Ya sea porque estamos Octubre, noviembre Y siempre domingo a domingo Pero ya otra vez Para que la gente Descanse un poquito Bueno todo el personal Ya saben De lunes a sábado Sin cerrar al mediodía Aceptamos todas las tarjetas De crédito Y nos contactan directamente Tenemos gente Que está en las redes sociales Respondiendo todas Sus preguntas Y todos los mensajes ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo? ¿Te quieres desaparecer tu mente? Yo estoy practicando también Que voy a hacer magia Más tarde Magia Para magia A ver si usted entonces Hace la invitación Sí, que venga por acá Jordanis Jordanis Venga, rey ¡Bravo! ¡De Cuba! ¡Increíble hombre! ¡Bravo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Venga por acá Sin miedo, sin miedo Que aquí va Jordanis Yo te lo veo Te lo juro Que es donde lo desaparece Este mal ¿Cómo está? ¿Qué tal? Para siempre No, no vengas nunca más No, no podemos desaparecer No, no es broma Es broma Bueno, ahora sí Bienvenido a nuestro programa Pero que es postizo Todo Ecuador te está viendo Es más, te cuento Que salimos también fuera del país Y llegamos a diferentes lugares Ahora sí, listo Muchas gracias por invitarme Los invito a que observen Lo que voy a realizar Yo me retiro ¿Va a hacer un truco? ¿Lo necesita el payasito? Es manipulación Voy a... Vamos a darle tiempo Le dejamos Sí, voy a hacerlo Bueno, siga ¡Disfrute! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias licenciada por invitarme al programa. Oiga, si desean contratar a Jordanis, el cubanito guapo, aparte de... ¿Qué número? Mi teléfono es 0967586742. Póngala en pantalla, por favor. Pero es una muestra nomás, hay muchos... Sí, solo me dieron tres minutos. Claro, hay muchas cosas. Y eso que estaba viendo en tu tarjeta que das cursos. También hago cursos de magia también para... ¿De qué edad, qué edad, hombres, mujeres? Para todas las edades, para todas las edades. ¿Puedo dar cursos aquí también en peluca y postizos de magia? A ver. ¿Sí o no? ¿No quiere aprender? Sí. Clases privadas y grupales. Está chévere. Para los niños. En las vacaciones. Ahora las vacaciones, ¿verdad? Claro, en las vacaciones. Está chévere, porque no hacemos otro truquito más, a ver si de pronto para la gente... No, en otra ocasión... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, despedamos, despedamos por qué aplausos a Jordanis. Muchas gracias, señor Rai. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias. ¿Puedo saludar el número? El número, 0967586742. ¿Cómo te ubican en las redes sociales? Ilusionista de luz. Jordani, ilusionista de luz, ¿verdad? Jordanis, ilusionista de luz. Ok, ahí está el nombre. Bien, gracias, bienvenido. Y ya sabes que las puertas están abiertas a la hora de la parte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¡Claro! ¡Cogieron el rojo aquí está! Una cosa, una cosa más, me la debe Jordani, porque no lo ha desaparecido este man. Todavía está aquí. No, 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 pero ¿cómo va a desaparecer a este guapo, bello? ¡Qué hermoso angelito! Angelito todavía. Oye, ahí hay algunos con la boca abierta. Tengo pruebas, tengo pruebas, tengo fotos. No, ahorita comienza así, bien. ¿Qué es? Oye, la chalerísima, ¿no? Esa es la que está arreglada. Miren, en el próximo segmento, el próximo segmento les voy a mostrar un nuevo tipo de extensiones que nos ha llegado. Y eso sí vamos a revolucionar en este año. Súper buenas, bonitas y baratas, porque la gente dice que quiere así, ¿no? Perdón que interrumpa, usted habla de extensiones, ¿qué es lo que usted tiene puesto? Ah, yo te he puesto una extensión de colores. Ahora, alusivo, alusivo para los carnavales, ¿no? Pero ¿cómo? Negro, amarillo, bien bonito. Pásalo ahora, ¿cómo lo puso ese payasito? Ah, y hablando de colores, hablando de colores, chicos, acá, ¿ves? Todos estos colores tenemos, y muchos más. Ahora para esta temporada. Cámara, acá, acerque un poquito, por favor, acá. Eso, ahí está. Ahí está, ¿ves? Estos colores tenemos acá, que pueden ponerse en mechitas, pueden hacerse en trenzados, pueden ponerse en pelucas, en todo, en todo, en todo. Y, y, como les decía, en el próximo cemento vamos a hablar de este tipo de extensión que coge plancha, que son sintéticas, pero coge plancha a 350 grados. Así es que, vamos, vamos a volver en un ratito, ¿no? Volvemos en un ratito después de, de, un cortecito pequeño. Veo acá el payasito. Ya no vamos a un corte. Llevamos el trío. Vamos y regresamos con más de... ¡Pelucas y postizos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Pelucas y postizos! ¡De Laurita Arteaga! El primer centro estético y multicomercio del Ecuador. Especializado en la venta y colocación de extensiones y pelucas de cabello humano y sintético, como lo usan las divas del cine y la televisión a nivel mundial. Esos cabellos cortos, largos, con ondas, lacios, lindos y envidiables, son pelucas y extensiones que solo aquí podrás encontrar. Estamos ubicados en la Avenida de las Américas, frente al radar del aeropuerto. Visítenos en www.pelucasypostizos.com ¡Ah! Y recuerden, para caballeros, barbas, bigotes, patillas, pelucas y peluquines en variedad de colores. ¡Vamos! 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 Y nuevamente con el programa más bonito, más pechocho de la televisión que se llama... ¡El Carico Piso! Recordando la música, también recordé que debo saludar a todas las provincias de mi Ecuador querido donde celebran los carnavales más lindos. Hay muchos lugares, pero los más reconocidos, los más reconocidos de lo que yo sé desde cuando era muy pequeñita son los carnavales de Guaranda. Muy lindo. Un saludo cordial para toda mi gente, para todos nuestros clientes de por allá. Ya saben, háganlo con tiempo los trajecitos, háganlo con tiempo, no dejarán para última hora. Asimismo, los carnavales de Río Bamba, de Ambato, mejor dicho, de todo el Ecuador, de Guayaquil. Estamos aquí a las órdenes para servir. Y había nombrado, yo dije, que voy a presentar a una guapa ecuatoriana que ha vivido muchísimo tiempo en otra parte. Me lo borraron, me lo borraron. ¿Dónde? 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 Lupita se llama. Ella es ecuatoriana. ¿Dónde ha vivido, Lupita? Yo viví en Alemania un tiempo. Pero no eres como el payasito, no. Alemania, alemana. No, Alemania, alemania, de verdad. Bueno, ella, cuando uno regresa a su país, siempre quiere traer novedades, quiere hacer alguna cosa nueva y justamente viene con esa ilusión de querer mejorar, de hacer algo bueno, algo bueno. Así que esta niña... Ella ya está trabajando con modelos profesionales ecuatorianos, modelos extranjeras que también están viviendo aquí en el país. De pronto hay mucha gente que sigue llegando de otro país y quieren contactarse con personas, bueno, de otro nivel de calidad de lo que son maquillajes. El nombre de ella lo ven ustedes ahí en pantalla, los números telefónicos también, lo van a ver, lo pueden contactar. Ella va a hablar con nosotros. Ella se llama Lupita. Ustedes pueden, así es, Lupita, ustedes pueden contactarla. Ella también, de lo que he hablado con ella, hace maquillajes para matrimonios, quinceañeras, da cursos de maquillaje. Ustedes contáctense allí y, bueno, y también cuéntame un poquito de las redes sociales también. Y lo más importante, lo más importante es que es todo natural. O sea, con productos naturales también. Así es, Lupita, ¿no? Salude, buenos días, por favor. Hola, muy buenos días, Ecuador. Estoy muy contenta de estar aquí en su programa. Muchas gracias por haberme invitado. Sí, nosotros trabajamos con productos naturales, con productos alemanes, ¿no? Y el producto con el que más trabajamos es Criolan y con eso es que vamos a practicar el día de hoy. Bueno, yo me maquillo con Criolan y muy poca gente aquí lo utiliza porque dicen que es el producto caro, que no, pero en cambio queda la perfección, Fabián, la perfección de maquillaje. No, daña el cutis, te tiene muy natural, que eso es lo que es la tendencia ahora del 2017. La tendencia. Así es que llamemos a una de las modelitos. ¿Tenemos una modelo aquí? Venga, venga a mi modelito para que haga una pequeña... ¡Un aplauso para la modelo, por favor! A ver, la modelito. Bueno, nuestro modelo ya tiene una sajita ya maquillada. A ver si la enfocan, hagan un primer plano, por favor. Sí, ya tiene... A ver, póngase por acá, Lupita. Ese adelante, ese adelante, vamos a ver. Ya tiene esta sajita maquillada, como lo pueden ver, está bien perfilada de manera natural. Y ahora lo que vamos a hacer en una forma muy rápida es a perfilar y a maquillar las siguientes cejas. Ya, a ver. Aunque a esta niña también le acompaña la belleza natural de ella, ¿no? Está muy bonita. Está muy bonita. Son productos orgánicos, ¿no? Son naturales. Aquí también es una logística que usamos, que usamos colores muy bajitos. Ya no se está usando el color negro, ¿no? Ya. Bueno, siempre se debe comprender que cuando se está en pantalla el tiempo es necesario, ¿no? Bueno, pero mientras ella está haciendo su trabajo, nuevamente están los números para que la contacten. Allí en pantalla, Lupita, por favor. Ahí está el nombre, los números, está en todas las redes sociales. ¿Cómo te encuentras en las redes sociales, por favor? La pueden encontrar como Lupita Argudo. Lupita Argudo. En mi Instagram, mi Facebook y también en el Twitter. Ya saben. Así que chicas, modelos de todo el país, las que están de pronto también más adelante candidatas para reinas. Ustedes pueden contactarse con ella. Hay gente de canales de televisión. Ella recién llega de Alemania, obviamente con nuevas técnicas, las nuevas tendencias. Y nuevos productos. Y los productos de calidad. Lo que ella le ha traído es que es realmente de allá, pues. Son productos realmente originales. Eso es lo más importante. Siempre una persona, al menos, por ejemplo, a mi edad, uno trata de cuidar que no se dañe más la piel, que no le caigan más arruguitas. O sea, hay que evitar todo ese tipo de cosas, ¿no? Dime, mientras tú estás maquillando, ¿hay bastante diferencia en lo que es un maquillaje para modelar, un maquillaje matrimonio, un maquillaje quinceañera? Así es. Los maquillajes se diferencian en la calidad del producto y en el acabado. Un maquillaje express es muy diferente a un maquillaje de novia, o un maquillaje de candidata es mucho más elaborado. Y, bueno, y el maquillaje para tercera edad también hacemos y maquillaje para varones. ¡Hola, mí! ¡Ah, para varones también! Bueno, a ver, enfoquen, enfoquen de nuevo, enfoquen de nuevo. Este que lo pica. Mire, qué bonita que queda. Podemos dar cuenta, ella tiene unas cejitas muy lindas, seguimos su forma y se la ve muy natural. No se ve algo tan maquillado, sino algo muy natural. Este es con Cruelan. Con Cruelan, sí, estamos trabajando también. Después, yo tengo acá el antes, que en cambio con producto de otra marca. Es que hay una ceja. Esa ceja. Venga, venga, venga. Es que el payasito no ve acá. Venga, venga, venga. ¿Qué tiene vergüences? Esa toda. El payasito estaba que te rayabas. Mira en el antes. Al payasito también hay que maquillar. Lo que pasa es que viene tarde. Tom, por favor. ¿Qué producto usted le hizo allá? Nosotros hemos usado productos alemanes. Criola. ¿Cómo se llama? Criola. Mire, productos de la bahía. Criolla. Yo le dije tarde a la grabación. Es criolla. Es criolla. Criolla y llan. El antes y el después, ya saben, ustedes eligen cómo quedar. Usted eligen cómo quedar. Pero sabe una, Carlito, sí sería bueno que nos hagan una demostración también, Lupita. Sí tiene imágenes del antes y después de algunas otras. Claro. Sí. Es más de pronto, si tienes tiempo, puede estar con nosotros en el próximo programa. Va a venir otra ya, una modelo también con ella, una persona con la que va a... Ustedes ver los cambios, ¿no? Porque me imagino tú hablas de cejas, hablas de pestañas, hablas de cómo realzar los ojos, definir el rostro. Me imagino tantas cosas que ustedes hacen. Y hacer el rostro más finito. Y una preguntita, algo conversado, que de pronto tú también das cursos de maquillaje. Sí, doy cursos de maquillaje para adolescentes, estamos dando también cursos de maquillaje para empresas, privados, también grupales, para todas aquellas personas que quieren aprender a maquillarse de manera profesional. También a las reinas de belleza, a los caballeros también hay que tener cierta difuminación de las cejas. Los hombres también se maquillan. Claro, los hombres también se maquillan y eso se los hace ver mucho más guapos. ¿Por qué no? Acá está. Toma el payasito. Hablaron de guapo, llegué yo. Bueno, eso es muy bueno. Bueno, nuevamente el número telefónico, por favor, lo dices tú y lo ponemos en pantalla. Ya sabes, Lupita. Mi número telefónico es 0999-280-237. Ya, ya. Ya, ya. Bueno, cuestión de trabajo. Bueno, Lupita, quiero que me acompañes a ver el testimonio, me dicen, ¿no? Así. El testimonio de la semana, vamos a verlo, ¿listo, mamá? Gracias. Vamos, vamos con el testimonio de la semana. No, no, es el testimonio de nuestras clientes. Ahí vamos. Hola, ¿qué tal? Soy Catherine Espín, Miss Tierra 2016. Y les invito a que visiten Pelucas de Postizos, el lugar donde yo visito para mantener todas mis extensiones en orden. Tal y cual una buena belleza tiene que estar. Así que, feliz Día de Reyes para todos ustedes. Un beso para todos. Qué bonita esa muchacha, ¿no? Qué linda, hermosa. Ecuatoriana, ¿eh? Ella fue a participar en el extranjero y vino con un título de Miss Tierra. Muy linda, muy natural la chica y es cliente de nosotros. Muy bien, el testimonio de nuestros clientes. Ahora sí, mire, vamos a revolucionar, como dije, vamos a revolucionar este año con este tipo de extensiones. Extensiones que dicen que van a superar, yo creo que por el precio lo han puesto en ese lugar. Que van a superar el cabello natural, lo dudo, bueno, lo dudo. Pero las personas que han fabricado este tipo de cabello que dicen que son orgánicos, que son totalmente alto contenido en colágeno, alto contenido en colágeno, que solamente tocarlo da la impresión que es cabello natural. Oiga, está a menos de la mitad de precio de lo que cuesta un cabello natural. Y vienen en diferentes tamaños, vienen por la mitad de la espalda, por la cintura y más abajito de la cintura. Regalado, regalado el precio de mí, me parece regalado el precio, pueden informar, ya ven a la cubanita Anabel y pueden llamar a nuestros teléfonos que están en pantalla para que se puedan informar. Vienen en cuántos colores, vienen en cuántos colores, Berito, 18 colores, 18 colores. Y vienen en cuatro pedacitos, pero que al final de cuentas le podríamos realizar en dos pedacitos. Yo no sé, téngame, Katia, un ratito. Voy a servir de modelo yo, así rapidito, pero la próxima semana sí vamos a hacerlo bien, 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 hechito. A ver, yo no sé, a ver, si me vieron un poquito para que puedan ver y me toman en primer plano, chicos. A ver, rapidito, así porque el programa también ya se acaba, voy a quitarme la capa que estoy puesta. Viene ondulado, rizado y viene en liso. La calidad del cabello que es sintético, que es sintético, coge plancha a 350 grados, por si acaso, no se quema. Bueno, ahí ya ven poquito mi cabello y vamos a aumentar. A ver, rapidito, porque se nos va el tiempo ya, Berito. Aquí están tres pedazos. Vayan viendo los pedacitos que me van colocando. Ayúdenme un ratito a contener el cabello. No se olviden, aquí está, es la marca Supreme, aquí en Pelucas y Postisos, natural, con proteínas. Es un alternativo al cabello natural, me dicen. Lo más importante es que coge plancha y que no se le quema, chicas, no se quema. Eso quería preguntar, ¿este cabello puede plancharlo, secarlo? Todo, todo. Eso sí no lo puede meter al aguasalada, porque ahora que estamos en carnaval no piense que esto lo aguanta el aguasalada. De todas maneras, sería de probar, porque dice que es lo máximo. Pero si nuestro propio cabello queda aprovecho como piedra ahí, así que. Sí, entonces yo creo que sí. Buena observación, buena observación. Cuidado, están los números telefónicos en pantalla, es facilito los números 292-5000 o 292-5005. Venga, payasito, venga también los personajes que tenemos aquí. Bueno, van a disculpar que como ya estamos sobre el tiempo, quiero aprovechar también para enviar un saludo a mi hermana, la señora Nancy Arteaga, ya en la ciudad de Cuenca, mi ciudad natal. ¿Y la gente de Río Bamba? De Río Bamba, ya pasamos, ya pasamos. La señora Nancy también tiene este tipo de extensiones, cualquier cosita de lo que ustedes vean que hacemos aquí en nuestro local, ella también lo hace allá, está por la avenida Loja, en la calle Hortensia Mata. Pueden llamar a los teléfonos que se encuentran allí en pantalla también, contactarse con ella. Bueno, recuerde que estamos atendiendo de lunes a sábado, no cerramos al mediodía, aceptamos toda la tarjeta de crédito y peluca y postizos, es uno solo. Guayaquil Ecuador, ¿ya está Verónica? ¿Cómo está? A ver, ahí estamos viendo, es facilito la puesta, hay diferentes formas de poner, en este caso estamos poniendo con vinchas, ¿verdad? Con vinchas, hay pegado, hay individual, hay con maripositas pequeñas, hay de todo, pero solamente aquí con los anillos, aquí solo pero que hay postizos. Que ya ven Fabiá y que se van a alarmar por el precio, sinceramente ustedes van a gastar menos de la mitad de lo que generalmente se pone un cabello natural, pero bueno ahí es cuestión de gustos, ¿no? Bueno, por tiempo se lo pone así, ahí me paro, son larguitos, larguitos. Vean acá en mitad, vean acá atrás, la parecida, mira en la parte de atrás. A ver, ahí está, la semana que viene, entonces vamos a detallar bien, bien, bien para que vean, pero es la revolución, vienen en moñitos, vienen en extensiones, como les dije, en 18 colores, lindísimos, lindísimos. Así es que vamos a despedir el programa, esperamos que les haya agradado y que siempre nos estén viendo semana a semana que estaremos con más novedades. Terminamos. Bueno, gracias por ver nuestro programa y ya saben, bueno, nos hacemos como siempre una invitación para el próximo y nos es el deber de Lucas y Pesito. ¡Baila! 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 La Orita Arteaga presenta La Casa del Tanduador de Pelucas y Postizo El único local en Guayaquil especializado en todo lo referente a tatuaje Tenemos máquinas para tatuar americanas en variedad de modelos Punteros, agujas para todo tipo de punteros, reguladores, pedales, repuestos, pigmentos vegetales con más de 200 colores Aquí realizamos tatuajes artísticos y faciales Contamos con el catálogo más extenso de diseños Son más de 10.000 modelos Corregimos tatuajes mal realizados Y atención, somos pioneros en Ecuador En el borrado de tatuajes con la técnica del láser Sin cicatrices Además, te ofrecemos cursos prácticos de aprendizaje para tatuar Contamos con profesionales altamente calificados Visítanos y ellos te asesorarán Estamos ubicados en la ciudad de Guayaquil Avenida de las Américas frente al radar del aeropuerto Síganos en todas las redes sociales Estamos como Pelucas y Postizos Guíese por nuestros números oficiales 0450 18132 O al 2925 679 Recuerde, no tenemos sucursales Laurita Arteaga presentó Pelucas y Postizos La nueva industria de la moda El programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata Aquí, por la señal de RTU Y nuestro canal en YouTube Pelucas y Postizos Cuando estoy contigo Soy el bueno de este mundo Ya